Un gran festejo por el nuevo aniversario de la organización aconteció en este plantel 100 fueguero. Pero la dicha mayor de esta jornada fue recibir el premio Los Zapaticos de Rosa, Lauro que distingue a instituciones y personas con destacada trayectoria en el quehacer pioneril. Entre los 42 homenajeados en el país, con esa distinción, la Escuela Primaria Guerrillero Heroico es de los centros escogidos. De igual manera se reconocieron a la cantautora Belquidia López, Pablo Galván y Alexis Díaz, educadores que sobresalen por la entrega incondicional a esta labor. Yo he trabajado para los niños, he compuesto para los niños, me he mantenido siempre en esa línea, he escrito poesía para los niños, siempre he mantenido coherente en mi línea de trabajo. Estamos haciendo todo lo posible porque nuestro apóstol cada día reciba de nuestro colectivo el mayor homenaje. Sabemos que nunca va a estar a la altura de todo lo que él merece, pero al menos hacemos el esfuerzo para que así sea. Estuve durante varios años dirigiendo la organización de pioneros del municipio, el Palacio Pionero con resultados satisfactores a nivel nacional, a nivel provincial y municipal. Y si no fuera por el apoyo recibido por la comunidad, por todas las instituciones, por el colectivo laboral y el colectivo pioneril, hoy no fuera merecedor de este reconocimiento. Este reconocimiento que debo compartirlo y que está compartido de hecho con todos. Yo enseguida fui, busqué a todo mi colectivo, los organicé para recibir a la presidenta, para recibir ese premio, porque para mí es un orgullo que entre tres escuelas de toda Cuba, nuestra escuela guerrillero heroico pueda tener ese premio. La presidenta nacional de la organización, Aymara Guzmán Carrazana, los exhortó a ser estudiosos y fieles al legado revolucionario. Como parte de este feliz encuentro, surgieron diversas iniciativas que posibilitaron al colectivo Cienfueguero disfrutar en grande el cumpleaños 57 de los pioneros. Mayelin del Sol, Noti Sur.